La noruega Ingrid Kristiansen fue una de las mejores fondistas de la década de los 80 pues era una magnífica corredora de maratón y habiendo ganado en tres ocasiones la maratón de Estocolmo y una vez la maratón de Houston llegó al año de 1984 para hacer historia en la prueba de los 5000 metros siendo la primer corredora en bajar de los 15 minutos en la distancia Ingrid Kristiansen era un atleta sumamente completa ya que en dicho año previo a cumplir con su gran hazaña para las 12 vueltas y media ganaría la maratón de Houston y la maratón de Londres y un mes y medio después de haber corrido en 2 horas 24 minutos y 26 segundos en Londres pararía los relojes en 14 minutos 58.89 segundos los 5000 metros corriendo en los 2 Lobislet Games culminaría dicha temporada como la mejor en la distancia